y yupi ahora siento tumbas acapao a canoa digamos ya en grillaje que va por el cerca que ponga la baliza ahí no están no, si no están, pica-pica de este lado está voy en Bajoura, eh voy en Bajoura, menino parece que hubo temor en la mente acá, eh voy en Bajoura 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!